MÚSICA Buenas noches Hola, buenas noches Y veré, veré, veré Don Josema, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Josema Bueno, pues llegamos a una nueva edición de Apuesta 10 con Josema En este carrusel Poker 10 La sección de apuestas de Josema Que es el redactor y tipster premium de apuesta10.com Y esta semana nos vas a hablar de cómo seguir, cómo elegir a los tipsters Premium, a los tipsters en general Sí, esta semana iba a tratar el tema de cómo hacer para seguir a pronosticadores O sea, qué hay que mirar o qué tipo de pronosticador, cómo es el pronosticador, qué estilo tiene, qué se utiliza, qué argumentos usa, todo eso Que hay que analizar para determinar si sigues a ese pronosticador o sigues a otro O dejas de seguir a un pronosticador porque está dando malos resultados O sigues con él porque está dando malos resultados pero realmente a la larga va a dar los buenos Y esto es lo complicado, es complicado saber, es fácil seguir a un tipster pero es complicado elegir a cuáles hay que seguir y cuáles a la larga te van a dar beneficios Y no equivocarse y que una temporada en beneficios pero luego a la larga que los pierdan todos Entonces para hablar de este tema Espera un segundo que ya sé por dónde vas, antes de nada permíteme, voy a recordar a nuestros usuarios que Dentro de un ratito vas a volver a plantear una pregunta, la vamos a poner en nuestro muro de Facebook Y ya sabéis que el primero que conteste correctamente a esa pregunta que después plantaremos a través de Josema En nuestro muro de Facebook, pues el primero que conteste correctamente se va a llevar un mes de suscripción gratis a Apuesta10 Premium Ese servicio de pronosticadores que va propiamente dicha por suscripción y os regalaremos un mesecito ¿Nosotros podemos participar también o...? Si te haces ahí un alter ego y tal y cual, sin que yo te vea Yo quiero la suscripción, quiero los consejos de Josema, por favor El ansia viva, te pones Pueden todos, o sea decir que los que tengan suscritos, los que estén suscritos aunque se les acabe dentro de meses Se les añadiría un mes, o sea es para todos, no es solo para los que lo tengan Que generoso Josema, que generoso Josema Sí, ese es para el primero que hacerte la pregunta que tengo aquí hecha que haré después Pues se lleva un mes, un mes de los pronósticos, a ver si no es el malo Esperemos que no Bueno, lo dicho, ahora sí procede, nos ibas a decir algo con respecto a... Sí, para hablar de este tema, acerca de cómo seguir a pronosticadores Traigo hoy aquí un invitado especial Que es un experto, yo creo, yo es la persona que conozco de este mundo Más especializada en seguir a pronosticadores Creo que vive de esto, es a lo que se dedica Él nos lo va a decir ahora Pero creo que es así, que él se dedica directamente a esto Y tiene estudiada toda la red Yo creo que ya miró todos los foros habidos y por haber Y sigue muchas pautas para saber elegir a quién seguir y a quién no Y entonces él yo creo que en este tema puede ayudar mejor que yo Y es Marcus Phillips, se llama, alquimista en... Es conocido como alquimista 1x2 en internet Y ya debe estar por ahí Vamos a ver, dame un segundo que estamos con... Ahí estamos A ver si anda por ahí, ¿por qué? ¿El alquimista es porque hace mucha pócima con las apuestas o...? Sí, 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 sí Por eso, hasta la imagen de eres una pócima Lo estamos viendo, lo estamos viendo Por eso te lo comentábamos Creo que ya está por ahí Don alquimista, bienvenido a Carrusel Poker 10 Buenas a todos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Bueno, aquí estamos Intentando aguantar entre sueño y sueño del bebé ¡Oh! Sí, no, no, tranquilos Estoy en otra sala Pues decía yo, Marcus Que el arte de seguir a pronosticadores No es fácil Que parece que es fácil seguir a uno, seguir a otro Pero que hay que saber a quién seguir Para no meter la pata Y que no te lleves un golpe un mes Que te fastidie muchos meses de trabajo Y que tú, que eres Llevas años en esto Y que ya haces artículos Y de todo acerca de este tema Y que podrías explicar un poco aquí a los oyentes Que hay que mirar un poco Para quién seguir a quién no ¿Por qué uno puede ser de una racha? Y por qué se ve que es bueno ¿No? Sí, hombre La historia está en que Habla con Twitter y Facebook Y un montón de blogs Que uno se puede encontrar por Internet Pues hay mucha gente que vende humo Que parecen muy buenos un par de meses Luego desaparecen O como tú has dicho Cogen una racha buena Y se piensa todo el mundo Que esto va a ser para siempre Cuando lo que realmente te interesa Es encontrar a alguien Que a lo mejor no te gane tanto De repente Pero que poco a poco Vayas viendo Como vas sumando y sumando Digamos con una cuesta constante No muy empinada Pero yendo hacia arriba De forma segura ¿No? Ajá No es lo mismo Acertar Digamos Muchas cuotas Digamos Razonables Medias Que Que acertar un pelotazo Como un resultado exacto O No sé cómo decirlo Hay muchas Hay muchos factores O sea En plan Eliminar a los que A los que buscan la lotería A los que quieren acertar En la primitiva Y Más bien ir a buscar Aquellos que Que te van dando Aciertos Constantes ¿No? Ajá Entonces es Es un poco eso Es decir Poquito a poco Es eso Es Lo que también se dice Eso en el póker ¿No? Ganar muchos botes pequeños Y no intentar ir a ganar Pocos botes grandes Por decirlo de alguna forma ¿No? Exacto Hablando Hablando en alargón del póker Es como decirte Vale Yo puedo haber ganado Una mano enorme Con una mano Con un 7-9 Off-suit Pero Eso realmente Te está demostrando Que O O eres un loco Aventurero Que justamente Le salió un flop Fantástico O aquellos Que Que van buscando Pues Que tiene un 80% Ganado En esa En esa apuesta En esa mano De póker Por ejemplo Pues Es mucho mejor Que Que lo que te Acabo de comentar Con un 7-9 No vas a ninguna parte Ok Entiendo En cambio A lo mejor Con dos dieces O con QJ De color En un flop Con dos corazones Por ejemplo Es mucho más O sea Digamos que puedes Que reconoces Al buen jugador De póker En vez En vez de El flipado De turno Que acaba De enganchar Una mano Milagrosa En el river De la nada Sin ningún Razonamiento Entiendes Y como se Distingue A un buen tipster Entonces Siguiendo este Este planteamiento Porque en el póker Relativamente Después de unas pocas manos Es fácil diferenciar Al que es Un buen jugador Del que es este loco Del que estamos hablando Con los tipsters Cómo funciona Cómo se identifica Un buen tipster Bueno Así como en el póker Hay los jugadores Sólidos Los que no suelen Ser agresivos Digamos Los pasivos Pues En los tipsters Es Básicamente Lógicamente Lo primero que miras Es el acierto Buscas el acierto De un tipster Que se mira Sobre todo Por el yield El yield Es Digamos No sé si Supongo que están Teniendo a Josema Al lado Creo que ya está Bastante explicado Lo que debe ser el yield ¿No? Sí Es El porcentaje de éxito Por decirlo de alguna forma ¿No? Exacto Digamos Es el baremo clásico Por el que uno se rige Para saber Si un tipster es bueno O no ¿Vale? Ajá Normalmente Bueno Josema es Siempre lo ha dicho Hay que tener una Una muestra Bastante importante De apuestas Para saber Si un tipster Es bueno o no No basta con tener 50 apuestas Hay que tener Algunos dicen 10.000 Pero bueno Yo creo que Hacia Hacia las 300 400 apuestas Si el tipster Ya tiene más de un 5% De yield Es bueno Si tiene más de un 10% Ya es Calidad Ya es muy bueno Lógicamente Estamos hablando Al lado de De un señor Que después de mil apuestas Tiene más de un 20% De yield O sea que No vamos a Se acaban los adjetivos De Es un super clase ¿No? Josema es el Phil Ailey De las apuestas No Digamos que Para mí siempre Siempre he llamado El profesor Porque no solamente Acierta Sino que encima Te explica Por qué Acierta ¿Entiendes? Esa es otra cosa Que es importante Para darte una cierta confianza Si el tipster Que sigues Argumenta bien Sus apuestas Es muy importante También Porque Claro Entras como en el cerebro De la persona Diciendo A ver ¿Cómo es que Está explicando Por qué apuesta De esta manera? ¿Por qué no hace lo otro? Pues Josema Pues lo hace Y muchos otros tipsters También lo hace Pero dentro De lo que cabe A veces Hay algunos Que no lo hacen Simplemente Ponen lo que ponen Y fían su Su éxito En los números ¿No? Ajá Lo que os he dicho antes También Lo de la estabilidad Es Es bastante importante Porque A todos nos fastidia Por ejemplo Invertir dinero En alguien que A lo mejor en un mes Te gana Por decir algo Cien unidades Y al mes siguiente Pierde ochenta Vale En los dos meses Has ganado veinte Pero En realidad No te está No te está Haciendo ganar mucho ¿Sabes? Ajá Ajá Pasito a pasito Que no te distraes Con Con otras ligas Con mil cosas Porque Digamos que En un día A lo mejor Te puedes pasar Tres, cuatro horas Mirando Datos Cositas pequeñas Que a lo mejor A vista general Uno no se da cuenta Pero El especialista Pues a lo mejor Verá cositas Como yo que sé Como que La hermana Se casó Y él se pasó El fin de semana De juerga Con su hermana Y por eso Ese jugador No va a rendir Este fin de semana Ajá Conterías así Que bueno Un especialista Lo hace Claro Yo no No recomiendo Seguir a gente Que le da A todos los palos Es decir A baloncesto A tenis A fútbol A la liga holandesa A la liga australiana A la no sé qué Aparte de que Esta gente Suele ser Bastante pecadora En lo que A mí A mí Siempre ha sido Un fallo mío Personal Como pronosticador Del que yo me conozco Yo me reconozco Bastante mediocre Sé dónde Donde cogeo Y es Lo del overbetting Esta gente Que le da Todos los palos A todos los deportes Y no se especializan En uno Suelen Tener la Dejadez De decir Uy este me gusta Y esta me gusta Y esta me gusta Y al final Se encuentran Con que tienen Treinta apuestas Para el fin de semana Ajá Cuando a lo mejor El especialista Solo te dará cinco Claro Es mucho mejor Meter a lo mejor Por decirlo de alguna forma Cinco apuestas Cien euros Que meter A lo mejor Diez euros A cincuenta apuestas ¿Me entiendes? Entiendo Sí, sí, sí Ok Pues nos queda claro Marcus Muchas gracias Por estos consejos Se nos va acabando el tiempo Es Muy ilustrativo Muy ilustrativo No sé Josema Si tú quieres Añadir algo más A lo que ha dicho él No No La verdad que dijo Todo lo que dijo Estoy completamente de acuerdo Y no Poco más que añadir Es que Hablando Marcus Sobre ese tema No Mucho más que decir Es lo que hace Diariamente Y no Creo que pocos Lo podrían expresarme Porque Cerca del seguimiento A ti Bueno pues Con eso nos quedamos Entonces Con la orientación De Marcus Muy interesante Ya sabéis que Igual que pasa en el póquer Hay buenos jugadores Malos jugadores Buenos apostadores Malos apostadores Y pronosticadores Así que Marcus Muchísimas gracias Por tu tiempo Por esos consejos Te despedimos Josema no te vayas Que nos tienes que dejar La pregunta Marcus lo he dicho Un placer Y nada Si te vas a intervenir En otro programa Eres más que bienvenido Estaré encantado Muchas gracias a vosotros Un abrazo Marcus Un abrazo Saludos